La Casa Blanca aseguró que se opone a la posibilidad de que México legalice todas las drogas en su país, después de que Andrés Manuel López Obrador no descartara que se pueda considerar la despenalización de ciertos narcóticos. Le también, Kim no ha repatriado restos de soldados de Estados Unidos, no apoyaríamos la legalización de todas las drogas en ningún lugar, y ciertamente no querríamos hacer nada que pudiera permitir que más drogas entraran en nuestro país, afirmó en una conferencia de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Jacobi Sanders. La portavoz respondía así a una pregunta sobre los presuntos planes de López Obrador para legalizar todas las drogas en México, aunque eso no es exactamente lo que ha propuesto el futuro presidente. Lee también, Macri redobla la apuesta contra inflación en Argentina la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sugirió hace dos semanas despenalizar el uso recreativo de la marihuana y la amapola para pacificar el país que sufre de altos índices de criminalidad y violencia por el narcotráfico. En una ponencia, Sánchez Cordero dijo que el mandatario electo no descartará ninguna vía para lograr la pacificación del país, entre ellos la «despenalización de las drogas», aunque habló de ello en términos generales y sin concretar a qué narcóticos se refería. En Estados Unidos, nueve estados y la ciudad de Washington han despenalizado el uso recreativo de la marihuana, pero el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, ha ordenado hacer cumplir la legislación federal que establece que el uso de marihuana es ilegal, lo que ha generado confusión en el país. Sánchez Cordero también reiteró hoy, en su conferencia de prensa, que Estados Unidos ha hecho «muchos avances en las conversaciones con México» para alcanzar un acuerdo comercial bilateral, aunque insinuó que eso no significa necesariamente el fin de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. TLCAN, seguimos con las conversaciones en los dos canales, indicó Sanders al ser preguntada por el futuro del tratado firmado en 1994 con México y Canadá, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que su gobierno ha tenido conversaciones «muy buenas» con el equipo de López Obrador sobre el posible «acuerdo comercial bilateral» con México nos está yendo muy bien. «Hemos tenido conversaciones realmente, realmente buenas» con ellos «y puedo decir que las cosas están bastante avanzadas y nos seguimos acercando», continuó el mandatario, quien añadió que negociará con Canadá «más tarde». En esta nota a Casa Blanca Andrés Manuel López Obrador de Espenalización.